Bienvenidos a TrainingFit TV, temporada número 2. Mi nombre es Carlos Ortiz, mejor conocido como Coach Bro. Ahora vengo con una rutina sin absolutamente nada de equipo. Lo único que necesito son las ganas de trabajar, las ganas de tener un cuerpo más sano, mejor trabajado. Y hay que presumir esos cuadritos que tenemos guardados ahí. Y esa rutina es precisamente para eso. Son intervalos, mejor conocido como Tabatas, o un entrenamiento HIIT que se le llama. Son periodos cortos de trabajo, alta intensidad. Normalmente son 8 rounds, pero nosotros podemos hacer los rounds que queramos, siempre y cuando mantengamos la intensidad y la postura de los ejercicios muy importantes. Ahora, en este caso vamos a trabajar un Tabata. Los Tabatas originalmente son 20 segundos de trabajo. Y 10 de descanso, 8 rounds. Vamos a combinar 4 ejercicios, prácticamente vamos a hacer 4 ejercicios por 2. Vamos a hacerlo 2 veces, esos 4 ejercicios. Lo dije hace ratito, no ocupamos nada de equipo. Simplemente nada más hay que poner mucha atención con las posturas y lo vamos a hacer, sobre todo ahí en casita. Vamos a trabajar lo que es las sentadillas, con salto. Son 20 segundos, hay que subirle un poquito la intensidad, entonces vamos a hacer sentadillas a 90 grados con salto. Trabajar un poquito esas piernas y esa explosividad. Vamos con las sentadillas con salto. Postura sobre todo, me voy a poner de lado para que vean la importancia de hacer la cadera hacia atrás al momento de bajar. Ahora, si yo bajo en línea recta hacia abajo, aquí, vean donde estoy transfiriendo todo mi peso, en mis rodillas. Entonces, estoy aquí y me está pidiendo saltar el ejercicio, imagínense todo el impacto que generan mis rodillas. Entonces, cuidamos las articulaciones con la postura. Regla número 1 de la sentadilla, ya lo he dicho antes en el programa anterior, cadera hacia atrás. No es lo mismo bajar aquí, que hacer esto de aquí. Entonces, si lo estás haciendo, vas a sentir la activación muscular, sobre todo en los cuadrices, glúteos, femorales. Entonces, aquí, flexiono a 90 grados, no quiero que lleguen profundos, a la mitad nada más. Y aquí, voy a hacer la extensión de mi cadera y eso va a generar el salto. Entonces, cadera hacia atrás, extensión de cadera, vuelvo a caer exactamente igual, preparado para la siguiente repetición. De frente, cadera hacia atrás, torso derechito, rodillas ligeramente hacia afuera, brazos hacia atrás. Genero impulso, vuelvo a regresar de la misma manera. Listo y preparado para la siguiente repetición. Dos, vamos a hacer el trabajo de resistencia isométrica en el abdomen, con hombro. Son los famosos shoulder taps. Vamos a ir en posición de lagartija en el suelo. Aquí. Y postura sobre todo. No voy a hacer esto de aquí. No voy a trabajar aquí. No. Abro el compás, subo mi cadera, aprieto mi abdomen, metiendo mis glúteos. Y aquí, sin mover mi torso, me quedo en posición isométrica bien estricta. Y lo único que hago es tocar mis hombros de manera alternada, lo más rápido posible. Fíjense que estamos trabajando 20 segundos nada más. Entonces, hay que subir un poquito la intensidad. Tres, vamos a hacer trabajo abdominal con los runners. Misma posición. Abajo. Termino los shoulder taps. Descanso mis 10 segundos. Y aquí vienen los runners. Rodillas hacia el pecho y el pie volando. Izquierdo, derecho, el que ustedes quieran. Regreso. Pum, 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 pum. Lo más rápido que pueda. Créanme que después de los shoulder taps, y esa resistencia abdominal que estás generando en la postura, al momento de hacer los runners, vas a sentir que te queman esos cuadros. Y eso está bien. Quiere decir que lo estás trabajando, lo estás puliendo, lo estás forjando ahí. ¿Sí? Cuatro, cerramos con nada más y nada menos que los famosos burpees. ¿Sí? Esos burpees o los amas o los odias, pero son los mejores ejercicios de peso corporal para quemar grasa, crear explosividad y trabajar el cuerpo en un solo ejercicio. Voy a empezar de pie, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es cadera hacia atrás. ¿Se fijan la importancia de la cadera hacia atrás, de las posturas? No bajo aquí y voy a tratar de poner el pecho en el suelo. No. Cadera hacia atrás, como un peso muerto, ¿se acuerdan? Manos a suelo, aviento los pies, bajo mi cadera, pecho, subo pecho, y regreso exactamente como bajé, pum, brazo atrás, pequeño salto, ¿sí? Hagan ese efecto látigo con su cadera, como un gusanito. Bajo, pum, espalda derechita, aviento los pies, cadera, pecho, pecho, cadera exactamente igual, regreso, salto. Veinte segundos de trabajo, diez de descanso, son cuatro ejercicios nada más. Ejecútenlos así como se los estoy diciendo y van a ver los beneficios del ejercicio funcional. Sin equipo, simplemente nada más. Tiempo, intensidad y ganas de trabajar. Coach Bro, nos vemos. Hasta la próxima. Esto es Training Fit, temporada 2.